buenos días un saludo especial a los funcionarios de la caja de seguro social que está tomando el seminario con la profesora marlene rocedo les he mandado de regalo la primera edición de diagnóstico npi la segunda parte de la serie testimonio de una enfermedad prolongada que inicia con y era lo que nadie creía cuando encuentran el diagnóstico yo hago un post scriptum que va en la segunda edición y todos los de la primera edición los recojo los compro a la editorial así que ustedes después de leerse este libro deben de ir a la página web www.rosetapia.com buscan obras literarias npi y ahí está el post escrito son como 20 páginas en esta novela diagnóstico npi la segunda parte llevo al lector de la mano por un testimonio literario que abarca las diversas fases del padecimiento que puede verse desde la esquina de la enfermedad misma o desde el ángulo en que se cobijan los llamados a procurar salud los médicos quienes con mayor o menor acierto intentan abrir un camino de sanación para el paciente novela vivencial a ratos dolorosa siempre cercana y sorprendente gran parte de su mérito mérito radica en que se alza sobre un entramado iluminado con humor y esperanza difícil de esperar en un tema que mantiene a la protagonista orillada casi siempre al dolor y al incertidumbre 54 años buscando el diagnóstico en un testimonio personal no es una crítica a la praxis médica pero bien podría serlo en ciertos casos no es un tratado de medicina alternativa pero aquí encontraremos las bases sobre los que se ha fundado desde siempre los edificios de la sanación espiritual no es una diatriba contra los fármacos pero bien podría ser una advertencia contra su mal uso a los médicos que hagan un examen de conciencia despierto todavía están a tiempo de recuperar la confianza perdida de aquellos pacientes que no sólo sufren una enfermedad prolongada y sin diagnóstico sino la indiferencia humana de quienes están llamados a curarlos o a cuidarlos porque no todas las enfermedades tienen cura recuerden ustedes eligieron ser médicos nosotros no escogimos estar enfermos aunque nuestra enfermedad no tenga cura una actitud compasiva por parte de los médicos nos reconforta nos da nuevas fuerzas para seguir adelante conocer el diagnóstico me llenó de nueva forma de nuevas formas de lucha de fuerza pues ya sabía los riesgos y las complicaciones que acarreaba ahora la de la batalla sería más balanceada pues no desafiaba un enemigo desconocido por primera vez sentí la necesidad de dignificar mi enfermedad ella era parte de mi vida parte de mi lucha se terminó el enfrentamiento el combate la despido en paz les doy las gracias por el aprendizaje y por transmutar mis debilidades en fortaleza ahora ella me respeta como la mejor de sus contrincantes y yo la despido como al mejor de los maestros paralela a mi tristeza la lluvia arreciaba minutos después ya era un diluvio acompañado de fuertes vientos mientras el agua chorreaba por mi balcón yo seguí impávida los pensamientos se alejaron de mi mente y ésta quedó vacía en silencio no sé por cuánto tiempo las nubes negras parecieron dispersarse y una luz apenas perceptible se filtró dejó de llover el resplandor me fue rodeando y el pensamiento volvió que es la vida me pregunté un camino un viaje hacia dónde hacia la felicidad importa si estás sano o enfermo no sólo importa que vas sólo importa el recorrido muchas gracias jóvenes esa es una síntesis que les he relatado para que se acerquen a los dos textos y era lo que nadie creía y diagnóstico en ep muchas gracias y saludos a todos a todos